En las noticias de hoy vamos a revisar cómo las Bahamas están teniendo uno de sus mejores años en turismo. Por otra parte, Royal Caribbean ha extendido las reservas iniciales del Icon of the Seas gracias a la alta demanda que está teniendo. Además, tenemos los datos de más o menos cuánto dinero gasta un pasajero en cada uno de los puertos que visita durante sus vacaciones en crucero. Pero, sin lugar a duda, la noticia del día se la lleva el crucero que ha encallado en una zona remota en Groenlandia. Todo esto y mucho más a continuación. Las Bahamas están experimentando un año récord en turismo, con más de 5.9 millones de visitantes en los primeros siete meses del año y un estimado de 8 millones de visitantes para fin de año, principalmente llegando en cruceros. Las llegadas de turistas en las Bahamas han aumentado un 30% en comparación con 2019 y la afluencia diaria promedio de turistas ha aumentado un 59% desde entonces. A partir de enero, se introducirá un impuesto turístico en las Bahamas, aumentando el impuesto por pasajero de crucero de 23 dólares a 25 dólares, dependiendo del destino. Definitivamente, estas son excelentes noticias para todas las personas que aprovechan el turismo en las Bahamas, que como te darás cuenta, es una de las principales fuentes de ingreso para la economía local. Te quiero recordar que puedes visitar las Bahamas en cruceros cortos de tres y cuatro noches que pudieran ser ideales para tu primera experiencia en crucero. Así que, si estás considerando viajar por primera vez en crucero, considera un crucero corto a las Bahamas. Royal Caribbean ha extendido sus reservas para el crucero Icon of the Seas, que ofrece emocionantes itinerarios de siete días en el Caribe, tanto en la región oriental como en la occidental. El crucero Icon of the Seas, operado por Royal Caribbean, está generando un gran interés en la comunidad de cruceristas. Este lujoso barco ha extendido sus reservas hasta abril de 2026. Además de sus rutas habituales, el barco ha incorporado dos nuevos puertos de escala en la región del Caribe Oriental, Puerto Plata y San Juan. Esto brinda a los pasajeros la oportunidad de explorar destinos emocionantes y experimentar la diversidad cultural y natural de la región. El precio de las navegaciones en el Icon of the Seas varía según las opciones de alojamiento y los servicios adicionales seleccionados. Para aquellos que buscan una experiencia de lujo, el barco ofrece la opción de la Suite Ultimate Family Townhouse, que puede alcanzar un costo de hasta $75,000 por una semana de estadía. Sin embargo, también hay opciones más asequibles, con precios que comienzan alrededor de $1,000 por persona. La decisión de extender las reservas hasta 2026 puede atribuirse en parte al entusiasmo y la demanda de los viajeros por explorar el mundo después de las restricciones de viaje causadas por la pandemia, además del hecho de conocer el nuevo crucero más grande del mundo. Si eres de las personas que tienen mucha curiosidad por conocer el Icon of the Seas y tal vez como que no te animaste a hacer la reserva en la primera tanda de itinerarios que lanzaron al público, puede ser que te interese reservar uno de los itinerarios de la segunda tanda. Por lo tanto, te voy a dejar un enlace aquí en la descripción del video donde vas a poder ir a mi Expedia para poder reservar este crucero. Recuerda que si decides comprar a través de este enlace, me va a llegar una pequeña comisión que no afecta el precio final de tu crucero. Así que si en algún momento te he aportado valor, por favor, considera comprar a través de este enlace. Y una de las preguntas más frecuentes al momento de planificar unas vacaciones en cruceros es cuánto se gasta en promedio un pasajero de crucero en cada puerto que visita. Los datos revelan que los pasajeros de cruceros gastan un promedio de 385 dólares por persona en los puertos de partida antes de embarcar en su crucero. Esta cifra incluye una serie de gastos como alojamiento, alimentación, transporte o estacionamiento, compras y actividades. Es importante destacar que este gasto se realiza en el puerto de salida. Generalmente, al menos un día antes de que el crucero salve. Los viajeros tienden a llegar con anticipación para explorar la ciudad y disfrutar de las atracciones locales antes de embarcar en su aventura en el mar. Una vez que el crucero está en marcha y los pasajeros comienzan a visitar diferentes puertos durante su travesía, los gastos promedio por persona se sitúan en alrededor de 100 dólares por cada puerto que visitan. Estos gastos incluyen actividades, compras de souvenirs, excursiones en tierra y posiblemente comidas fuera del barco. Los pasajeros aprovechan la oportunidad de experimentar la cultura, las atracciones y las actividades únicas que ofrecen los puertos de escala, lo que contribuye significativamente a la economía de estas áreas. Bueno, y aquí podemos ver datos que son muy importantes al momento de planificar tus vacaciones en crucero, sobre todo porque se confirma, digamos, los consejos que yo siempre estoy tratando de ofrecerte a través de estos videos aquí en el canal y también a través de las asesorías personalizadas que realizo para las personas que necesitan una comunicación un poco más directa, que es la de que es preferible que llegues un día antes a la ciudad de partida de tu crucero para poder evitar cualquier sorpresa. Pero lógicamente eso influye directamente en el precio de tus vacaciones, en todo el presupuesto que deberías considerar. Y además, como siempre digo, tú tienes la opción de obviamente consumir o no consumir en los puertos de escala. Pero si es que lo vas a hacer, aquí tienes un dato muy importante que más o menos te dice que 100 dólares aproximadamente por persona en cada puerto de escala que se visita. Así que todo eso puede contribuir a tu planificación para que tengas ya una idea más concreta de lo que vas a necesitar para tener unas vacaciones de lujo inolvidables y por supuesto que cumpla con todas sus expectativas. Un crucero ha encallado en una remota zona de Groenlandia. Se trata del Ocean Explorer operado por Aurora Expeditions, que en las últimas horas encalló en una remota parte del este de Groenlandia. El barco tiene a bordo a 206 pasajeros y quedó atrapado en una ubicación conocida por sus icebergs y los bueyes almíscleros. La ayuda del Comando Ártico se encontraba a 1.200 millas náuticas de distancia y se pidió a otro crucero cercano que permaneciera en espera para prestar ayuda si fuera necesario. Los informes iniciales sugerían que no había peligro inmediato para la vida humana, pero la condición del barco y el posible impacto ambiental no estaban claros. Las autoridades se están monitoreando de cerca la situación. Bueno, yo sé que aquí hay muchas personas que seguramente no se sienten satisfechas con la información que he dado, pero la realidad es que al día de hoy esta es toda la información que está disponible sobre esta noticia. Siempre que la información te parezca incompleta, ten la seguridad, ten la certeza de que seguramente es lo que hay hasta el día y en los siguientes días se va a hacer alguna actualización. Se los digo porque hay personas que me han dejado comentarios diciendo bueno, pero no dijiste mucho, no contaste qué pasó y dice que bueno, es que es lo que hay al día. Siempre trato de comunicar absolutamente todo lo que hay en el momento que se hace el video, pero si es que sientes que está incompleto es porque seguramente todavía falta desarrollar más la noticia y será actualizada en los próximos días. Déjame saber cuál ha sido la noticia que más te ha impactado en la sección de los comentarios y si esta información te ha servido, compártela.